Bienvenidos a 12 PM Noticias, 12 PM Noticias, entérate de lo más relevante ocurrido hasta el momento. Para este recorrido informativo queda con ustedes, Yasmín Islas, 12 PM Noticias. Buenas tardes, muy buenas tardes, qué gusto saludarlos en este inicio de semana. Lunes 2 de octubre del 2023, una temperatura de 25 grados centígrados, vamos a tener una máxima de 26 y tuvimos una mínima de 9 probabilidades de lluvia, 1%, 1% de probabilidades de lluvia. Muy agradable el clima, esperemos que ya se quede fresco, a ver, me dice que para el jueves y viernes va a subir a 30 de nueva cuenta. Ok, bueno, pues hay que aprovechar, hay que aprovechar que está sabroso el clima aquí en esta bella ciudad minera. Bueno, antes de irnos con la información, vamos con nuestras plataformas digitales y nuestras líneas telefónicas. El teléfono en cabina, 645-101-2833, el WhatsApp, para que nos envíe un mensajito, dónde nos está escuchando, dónde nos está viendo, qué está haciendo, está aquí en Cananea, en qué colonia de Cananea o está en alguna otra parte del mundo y nos está viendo a través de redes, bueno, pues mándenos un WhatsApp al 645-34-055-01. Bueno, en Facebook y en Instagram nos encuentra como Ororadio, como elmineral.com.mx. En antes Twitter, ahora Xcorp o X, nos encuentra como Arroba el Mineral, en YouTube como Arroba el Mineral TV y en TikTok como elmineral.com.mx. Pues me llega información justo en este momento de nuestro reportero, una disculpa, andaba corriendo, de nuestro reportero Benjamín Zambrano, que hay un accidente automovilístico muy tremendo allá en la carretera Cananea-Ímuris, en el kilómetro 101, donde al parecer una persona del sexo femenino perdió la vida. Allá están todas las corporaciones, todos los cuerpos de rescate, está Cruz Roja, está la Guardia Nacional, Protección Civil, entre otras instituciones. ¡Ah, qué bárbaro, qué bárbaro, qué fuerte, qué fuerte! Una persona pierde la vida esta tarde, inicio de semana, en la carretera Cananea-Ímuris, en el kilómetro 101. Ahorita que nos mande más información nuestro reportero que está, nuestro reportero Benjamín Zambrano, que está desde allá, desde el lugar de los hechos, pues que nos envíe más información, se lo daremos a conocer. Por lo pronto, pues, desafortunados hechos, fallece una persona del sexo femenino en la carretera Cananea-Ímuris, en el kilómetro 101. Si piensa circular por ahí, pues tome sus precauciones, por favor. Siempre, siempre, al salir a carretera, tome sus precauciones, pero además, no vaya, por favor, en carretera y con el celular, o este, a los niños, si son niños inquietos, pues que se vaya la mamá atrás, ¿no?, con los niños, para que los esté ahí tranquilizando. Evitar, por favor, evitar en la medida de lo posible. Desafortunados hechos, hombre. Pues así, empezamos las noticias de este lunes, lunes 2 de octubre del 2023. Y en otros temas, en otros temas, dice el periódico Milenio, ¿qué pasó el 2 de octubre de 1968 en México? ¿Y por qué no debemos olvidarlo? Dice el periódico Milenio. Ni perdón ni olvido. Se ha convertido en una de las consignas más famosas que tenemos en la historia de nuestro país. Sigue con Mudo en Música Fondo, mijito, por favor. Ni perdón ni olvido. Se ha convertido en una de las consignas más famosas que tenemos en la historia de nuestro país. Pues está ligada a un acontecimiento que dejó una gran herida en la historia actual de México. Las marchas sociales que dignifican el movimiento estudiantil y que recuerdan la matanza de inocentes el 2 de octubre son algo muy presente para algunos, pero a muchas personas aún les resulta desconocido porque en México esta fecha tiene un peso cultural muy grande. Durante nuestras clases nos enseñan que el 2 de octubre no se olvida, pero realmente sabemos qué pasó en esa fecha y por qué no debemos dejar que caiga en el olvido. Pues aquí un poco de la historia. Un poco más sobre la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. A ver esta nota que viene en el periódico Milenio. La entrada del año de 1968 para México fue una punta de lanza para demostrar que de este lado del océano la modernidad, la decencia y la historia eran una mancuerna única que construía una sociedad digna de presumirse a todos los países. Aún con los movimientos obreros y estudiantiles que inundaban las principales capitales culturales del mundo, el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz se perfiló como un sexenio donde el orden y la rectitud eran el pan de cada día de la sociedad mexicana, así bien entrecomillado, ¿no? En 1968 fue el año en que la Ciudad de México se convirtió en la sede de los primeros Juegos Olímpicos que tendrían lugar en el continente americano, luego de ocho años de haber presentado una candidatura ante el Comité Olímpico Internacional. ¡Ah, qué fecha, ¿no? ¡Qué fecha tan fuerte! Dice, gracias a los enfrentamientos ocurridos y la forma tan violenta en que la policía deprimió estos primeros choques entre el 26 y el 29 de julio de 1968, varias escuelas inician un paro de labores obligando a los granaderos a tomar las instalaciones de las escuelas para fin de mes, varias de las preparatorias y las vocacionales contaban con presencia del ejército dentro de los planteles. De agosto a septiembre, las marchas entre las diferentes facultades de Ciudad Universitaria y las principales vías de comunicación de la capital eran algo recurrente. Por eso mismo, el gobierno tomó la iniciativa de girar órdenes de aprehensión para líderes estudiantiles, sin dejar de lado que el ejército mexicano estaba en las calles para calmar cualquier brote violento que las marchas tuvieran. El 13 de septiembre, la marcha del silencio se hace presente. Fue un mitin de estudiantes que portaron un pañuelo en la boca, que marcharon por el desalojo violento de sus iguales que se encontraban en el Zócalo de la Ciudad de México. La marcha, que inició cerca del Museo Nacional de Antropología, culminó frente a Palacio Nacional. Se dio en respuesta al cuarto informe de gobierno de Díaz Ordaz y la manera en que el mandatario ignoraba las peticiones de los estudiantes. Para las fiestas patrias, el 15 de septiembre tuvo lugar en Ciudad Universitaria una ceremonia por el grito de independencia, misma que enfureció a Díaz Ordaz, por lo que mandó a efectivos del ejército mexicano a tomar las instalaciones de la máxima casa de estudios. De la misma forma, las instalaciones del Politécnico Nacional son tomadas por las Fuerzas Armadas, mismas que desalojaron las instalaciones para cuando inició el mes de octubre. Ahí está, parte de la historia, la historia de nuestro México lindo y querido. Durante el 2 de octubre, miles de personas se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco para asistir a un mitin pacífico convocado por el Consejo Nacional de Huelga, mientras eran vigilados por elementos del ejército mexicano ante el temor de que fuera asaltada la torre de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es importante destacar que los efectivos mandados por el gobierno contaban con el apoyo de dos helicópteros que vigilaban la zona. Además, fue en este momento donde los miembros del Batallón Olimpia se infiltraron en la manifestación vestidos de civiles. Y lo demás, ya lo sabemos, es historia. Así, así empezamos el noticiero. Muy fuerte, muy fuerte recordar esta fecha y nuestra historia en este Nuestro México lindo y querido. Bueno, vamos con patrocinadores y regresamos. Tu opinión es muy importante. Comunícate con nosotros. 645-1012833 O bien, envíanos un WhatsApp al 645-3405501 12 PM Noticias El Concretito. Servicios profesionales en topografía. Topografía, topografía. A empresas y población en general. Mediciones de ranchos, terrenos ejidales y deslindes. Además, elaboramos planos topográficos para trámites legales y de compra-venta. Contamos con cédula profesional. La 753-2329. De igual manera, avalúos, avalúos, avalúos. Envieles, inmuebles, ranchos, casas, terrenos, negocios y locales comerciales. Totalmente legales para juicios testamentarios, trámites notariales, traslados de dominio y cualquier trámite legal. Contamos con registro estatal de perito evaluador. El RPB 0288. Te atendemos al teléfono 645-33192-14. Ingeniero Carlos E. Martínez A. Patrocidador de Oro Radio. Domínguez Autopartes tiene todo para colisión. Faros, espejos, parrillas, así como accesorios automotriz y tractocamión. Antenas de CV, tapetes, protectores de volantes y faros de LED en gran variedad. Amplia existencia de logotipos en calcomanía del color que más te guste. En audio, tenemos estéreos, amplificadores, bajos, bocinas, arneses, kit de instalación. Polarizamos desde un sedán, pick-up, camión, casas, negocios y oficinas. Todo facturado. Llámanos al teléfono 645-109-0171. Síguenos en Facebook como Domínguez Autopartes de colisión. Audios, calcas, accesorios y polarizado. O visítanos en la carretera a Agua Prieta. Domínguez Autopartes, patrocinador de Oro Radio. El predial cananea, todos van a pagar. Somos los cananenses cumplidos, haciendo más por tu ciudad. Si tú pagas ahorita, seguro ganarás. Un terreno, una tele o también gasolina, participa ya. Acércate a las cajas de tesorería ya. Cananense cumplido para poder avanzar. El predial es importante y fundamental. Así nuestra ciudad muy bonita quedará. Sí, sí. El predial cananea, todos van a pagar. Somos los cananenses cumplidos, haciendo más por tu ciudad. Si tú pagas ahorita, seguro ganarás. Un terreno, una tele o también gasolina, participa ya. Paga tu predial y aprovecha los descuentos. Acércate a Tesorería Municipal de lunes a viernes de 8.30 de la mañana a 3 de la tarde. Cananea, haciendo más por tu ciudad. Llegó el calor y junto con el calor, empiezan a salir las cucarachas y los animales ponzoñosos. ¿Sabías que las tres razones principales por las que las cucarachas viven en tu hogar son la comida, los lugares húmedos y oscuros donde anidan y la basura? Fumitecnica es la solución. Protege a los tuyos y cotiza sin compromiso. Márcanos al 645-109-0572 o al 645-340-2298. O envíanos inbox a Fumitecnica Cananea. Resultados al momento y la mejor calidad en el servicio. Somos una empresa 100% confiable. Fumitecnica Cananea, patrocinador de Oro Radio. La información al momento, 12 PM Noticias. Bueno, son las 12, 12 con 26 minutos. Qué tremendo, qué tremendo lo que ocurrió allá en la carretera cananea Imuriz, en donde, pues, se quemó, se quemó el vehículo en donde iba esta persona. Desafortunadamente en este accidente que acaba de ocurrir esta mañana en la carretera cananea Imuriz. Qué caray, qué tremendo. No, no sé, no sabemos todavía el nombre de la persona, pero nuestras sinceras condolencias a su familia. Ya, el carro empezó a arder en llamas. Qué fuerte. Bueno, tenemos en la línea telefónica a Verónica Salas y a Sergio Carrión de la Comisión Estatal del Agua para que nos platiquen cómo evitar el corte del servicio por adeudos. Hay convenios, cómo podemos hacerle. porque, pues, nos quejamos de que no hay agua, pero no la pagamos, ¿no? A ver, qué gusto saludarte. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Yasmin. Este, pues, muchas gracias por el espacio. Aquí nos encontramos el director comercial, Sergio Carrión, y su servidora, pues, para darle a conocer esta información a los usuarios, ¿no? Te dejo con Sergio Carrión. Muy bien, muchas gracias, te agradezco mucho, Verónica. Sergio, buenas tardes, ¿cómo estás? Te habla Yasmin. Oye, platícame de este asunto, por favor. ¿Cómo podemos evitar los usuarios el corte del servicio por el adeudo que tenemos? ¿Hay facilidades de cómo poder hacer un convenio? ¿Qué podemos hacer, Sergio? Sí, mira, Yasmin, buenas tardes, gracias por el espacio. Y debemos informarles que debido a la cartera tan grande que tenemos de parte de los usuarios para la Comisión Estatal del Agua, tenemos un adeudo de 24 millones de pesos. Derivado de ese adeudo, estamos realizando campañas masivas de corte en las colonias. En la semana anterior estuvimos en fraccionamiento Las Lomas, Dorado 1, Las Villas, Dorado 2 y parte de la colonia Napoleón Comenzada. Para evitar el corte, necesitamos que los usuarios hagan sus pagos al mes, antes del día 6. Podemos hacer convenios. Este nuevo sistema que tenemos, es muy importante informarles que las personas que ya tienen convenio en este nuevo sistema, es imposible cancelar y realizar otro convenio. A ver, si ya tenemos un convenio, ¿no podemos hacer otro convenio sobre ese? Efectivamente, ya no se puede, porque este sistema es muy diferente. Este sistema es lo que vamos a empezar a trabajar en el mes de abril, y trae muchos mecanismos, trae muchos candados que no podemos abrir. Uno de ellos es, no podemos hacer dos convenios, o tres, cuatro. El que está, ya está y se tiene que cumplir. Ok, a ver, lo primero pues es, Sergio, que se acerquen con ustedes si tienen una deuda. Es correcto, vemos la cantidad que deben y le presentamos una oferta y le damos para adelante. Sí, es muy importante que vengan los titulares de la cuenta, porque estamos teniendo problemas con personas que son arrendatarios y arrendadores. Viene el que no es dueño y quiere hacer convenio, posteriormente viene el dueño y reclama. Oye, le hiciste convenio y se me fue y no me pagó. Ah, qué importante, ok. No pueden hacer el convenio quienes estén rentando. Los propietarios son los que deben hacer. Sí, se están dando la venta. Ajá. Es correcto. Ok, qué bueno que nos vas a ese punto. Para poder apoyar necesitamos que vengan los dueños, porque se están, se están pasando que hay personas que están pagando renta, se van y dejan unas cuentonas de los usuarios. Los titulares se incomodan. Así es. Oye, Sergio. Y que se les niegan a hacer el pago. Claro. Oye, Sergio, a ver, ahorita me hablabas de que traen una cartera vencida bastante grande. Te he entendido que son poco más de 13 mil tomas. 13 mil, tenemos 13 mil 570 usuarios. Ajá. De lo cual es 900, ya son comercio, pero los comercios andan mejor que los usuarios domésticos. Y el usuario doméstico, más o menos de los usuarios domésticos, Sergio, ¿alrededor de cuántos sí traen el atraso en el pago, pues? De los 12 mil, de los 12 mil 600 usuarios que tenemos domésticos, el 52 por ciento no están pagando. Oh, ok. El 48 por ciento sí. Pero, ¿cómo? No, pues sí andamos muy atrasaditos. Muy atrasaditos. Oye, ¿en cuánto más o menos, bueno, cuánto anda ahorita el mes? Como en doscientos cuarenta y tantos. 246 pesos. Doscientos. Y los que tienen medidor, pues depende de la responsabilidad del usuario. Porque puede vivir una persona en la vivienda, pero si tiene problemas de fugas, pues le llegan los recibos muy grandes. Y es muy difícil que el usuario reconozca el problema de fuga que tiene la propiedad. Ajá, claro. Oye, sí, hombre, al interior de nuestros domicilios, que en el sanitario hay fuga, que hay acá en el avatraste, si no las arreglamos, ¿no? Luego nos llegan unos cuentones. Bueno, Sergio, algo que deseas agregar que se me olvide preguntarte respecto a que se acerque la gente para poder realizar los convenios y ponerse al corriente. Necesitamos que, para poder apoyarlos a los usuarios, necesitamos que vengan para conocer su situación y presentarles un programa. Sí. Otra de las cosas es, vamos a seguir con las campañas masivas de corte. Ahorita, con los cortes que realizamos la semana anterior, traemos bastantes reconexiones pendientes. Necesitamos que eviten el corte. Ok. Porque son, que aplican un cargo por corte y reconexión. Y aparte que van a durar de dos a tres días para reconexarles. Necesitamos evitar todo ese procedimiento con el apoyo de los usuarios. Ok. Oye, sé que no es tu área, pero aquí dice una persona que ella va al corriente y que en su casa no siempre tiene agua entre los tandeos y los cortes de reparaciones. Sé que no es tu área, pero en este sentido, pues, en este momento está haciendo la invitación a que se pongan al corriente y que pongan su reporte para que vayan y vean por qué no tienen agua en su casa, ¿no? Sí, que pongan el reporte ahí con recepción y ella lo redirecciona donde va el problema, que es área técnica, para que vean y lo atiendan a la brevedad. Perfecto. Muy bien. Es correcto. Muy bien. Sergio, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada. Muchas gracias. Buenas tardes. Muy, muy amable. Muy amable, Yasmín. Gracias. Felicidades. Buenas tardes. Bueno, pues, ahí está Sergio Carrión, director del comercial de la Comisión Estatal de la Unidad Cananea. Y si nos dice aquí una persona, nos dice, Yasmín, qué bueno que están los del agua. Bueno, es vía telefónica. Dices, no tenemos agua, pero no la pagamos. Yo estoy al corriente, dice, y ni así tengo agua en nuestra casa. Y aparte no avisan cuando cortan el agua y luego están queriendo remediar las cosas después. Y los que pagamos no tenemos la culpa. Y que avisen cuando la cortan, como te digo, no avisan. Y nos dejan varios días sin agua y sin hacer nuestras necesidades y mis hijos sin bañarse. A ver, a esta persona que me mandó el mensaje, mándeme de en qué colonia vive. Yo misma le voy a hacer el llegar el reporte a Bernardo para que vayan a ver por qué no hay agua en su casa. Ok. Oye, todo este sector, lo que es la colonia centro, sí le batallamos mucho con el agua. Bastante, bastante. A ver, qué más tenemos de información. Bueno, vamos con patrocinadores y regresamos. Gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Oro Radio. Transmitiendo desde la frontera para ti, las 24 horas del día con la mejor música. Gracias. Dice que es de la colonia Gomezada. A ver, mándanos en qué calle exactamente y tu nombre, porque a la hora que piden el reporte, que a mí me piden allá el reporte, la Comisión Estatal del Agua, me piden el teléfono, tu nombre, tu calle, y ellos te hablan, te regresan la llamada a ti para ponerse de acuerdo y ir a verificar, ¿eh? Para que nos pases ahí tu nombre y exactamente la calle, porque nos dice que es en la Gomezada. Bueno, son las 12 con 38 minutitos y vamos con más información. A ver, ¿qué dijo el presidente de la República? Dice el presidente, ya me puedo ir tranquilo, logré reducir la pobreza, dice AMLO. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró hoy su conferencia matutina en Palacio Nacional con un balance de su gobierno a un año de concluir su mandato, resaltando su legado en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, así como su contribución a lo que llamó la revolución de las conciencias. Durante la conferencia, López Obrador declaró con satisfacción que se siente orgulloso de dos logros específicos. Dijo, me puedo ir tranquilo mañana, que contribuí a que cambiara la mentalidad de nuestro pueblo con la revolución de las conciencias, porque ahora nuestro pueblo está más consciente que nunca. El pueblo de México es de los pueblos más conscientes del mundo, con menos analfabetismo político que lo que sucede en otros países del mundo, dijo el presidente. En eso me siento muy orgulloso, junto con millones de mexicanos que hemos llevado a cabo esa transformación. Y lo segundo, dijo, es que estoy muy contento porque a pesar de la pandemia, se redujo la pobreza en México en el tiempo que llevamos en el gobierno y se redujo la desigualdad. Esto no lo habían logrado los gobiernos anteriores, entonces por eso ya me puedo ir tranquilo, dijo. Oye, estaría muy bien hacer una comparativa de la pobreza, la pobreza extrema, antes de que llegara el presidente y la pobreza, ¿cómo se redujo hasta hoy en día? ¿Cómo se redujo? Bueno, pues a través de los programas sociales, con la ayuda a los que menos tienen, las remesas que nos llegan de nuestros conacionales de allá de Estados Unidos, ¿qué más? Bueno, pues en la administración, ah, bueno, el combate a la corrupción, ahí también habría que hacer un balance. ¿A cuántos metió a la cárcel el presidente? ¡Ay, bueno! ¡No, hombre! De lo que sí no nos gustó es de que nos quitaran el fondo minero, ¿no? Y ahí andan repartiendo en la República Mexicana el recurso de los impuestos de Cananea. Bueno, son las 12.40 y nos vamos con... Ah, bueno, nos vamos con música a través de Oro Radio, nos vamos con algunas notas, algunos reportajes a través del Facebook y regresamos. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Víctor. Les habla Luis González, entrenador de box profesional y amateos de aquí de Cananea. Y un gusto saludarte. Sí, mira, Víctor, tenemos dos eventos en puerta. Uno, pues ya aquí está en frentito, este sábado 23 de septiembre, punto de la una de la tarde. Es un evento amateos. Es totalmente tipo olímpico, menores, y van a tirar sparring también los muchachos que van a pelear en el profesional el 21 de octubre. Este evento está en puerta, es amateos, 25 pesos la entrada, es para apoyo de una familia, este, pero de igual manera, este, los invitamos cordialmente para todos ahí, para quien guste acudir al boxeo amateos. Va a estar bueno, van algunos personajes locales de ahí del club de nosotros, contra ese gimnasio del Pantera Gym. Así que va a estar bueno. Y primero de ellos, viene en puerta el 21 de octubre, que es el evento, pues, más fuerte para nosotros, el de mayor atracción, porque es un boxeo profesional, son ocho peleas profesionales, y que también, pues, son locales, hay gimnasios locales, y que se presta para muy buena perspectiva boxística, y, pues, para el beneficio de todos, porque va a estar bueno, va a estar padre. Sí, mira, va a ser en el gimnasio municipal, Coloso Los Pinos, va a ser en el área de arriba, va a ser evento grande, vamos a tener ringside, va a comenzar a partir de las cinco de la tarde, con cinco peleas amateos, y ya ocho peleas profesionales, este, es Ferretería El Chele, por la calzada, en los cuatro altos, donde está la Mavaria, ahí enfrentito, ahí tiene Ferretería El Chele, también está acá con los carnitas estilo Hidalgo, en los dos locales, uno y dos, ahí van a tener puesto de venta de boletos, y en el gimnasio municipal, en el área de boxe, ahí vamos a estar, el costo de los boletos de ringside es de 300 pesos en taquilla, el día 21 nada más, 250 pesos, lo que viene siendo previo, va a durar un mes la venta de boletos, 250 pesos, y 100 pesos la venta general, lo que viene siendo las gradas, y 150 pesos en taquilla, así que a partir de este sábado ya van a estar disponibles. No, pues, y ya por último, pues agregamos ahí, pues, el apoyo al boxeo, al boxeo local, siempre los he invitado cordialmente, no se lo pierdan, es un evento de boxeo muy bonito, participan varios gimnasios, participa un boxeo y participa Jesús Rendón, así que va a estar padre el evento, y pues hacerle la atención también, una petición ahí, que la gente también, la tribuna, al igual que todo mundo, que todo se quede arriba del ring, que me gustaría que todo se quede arriba del ring, y bajando y todo, que también se respeta a los pugilistas, entrenadores y todo, porque que no nos fanatice lo que viene siendo el deporte, sabemos que es un deporte de contacto, y que se quede todo ahí arriba, primero Dios, y que sea de la mejor manera para todos. Sí, mira, en este caso nos está apoyando mucho la coordinación del Instituto del Deporte, desde personal, fechas, instalaciones, nos va a apoyar con la Cruz Roja también, la Cruz Roja Mexicana también de aquí de Canaria nos va a estar apoyando. Gracias a Dios, es un evento que se debe llevar con mucho resguardo, con mucha precaución, y tenemos, gracias a Dios. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice del gobierno municipal de Cananea? A ver, déjame veo, abro los boletines que nos llegan desde el gobierno, a ver, déjame ver, desde el gobierno municipal de Cananea, déjame veo, ok, aquí está, aquí está, a ver, dice, estimados amigos, ah, este es del Facebook del presidente municipal, ah, del Facebook personal, ok, dice del Facebook del presidente, esta mañana tuve el placer de recibir a mi amigo y secretario de turismo del estado de Sonora, Roberto Gradillas Pineda, en nuestro tradicional café matutino en mi casa con buenos amigos, también nos acompañó el secretario del ayuntamiento, licenciado Jesús Maitorena Costa, durante esta visita, intercambiamos ideas sobre el turismo y la actividad económica en Cananea, que bueno, que bueno, porque cuánto falta para que termine en el corredor y la plaza y todo, que ya máximo para noviembre, ¿no? Ah, hay que ponernos las pilas para hacer de esta nueva obra, aparte de que va a quedar muy bonita, hace un par de días subíamos unas fotografías que tomó ahí nuestra colaboradora Mariela, que tomó del ronquillo que está quedando, pero precioso el ronquillo, eh, a ver, dice, durante esta visita intercambiamos ideas sobre el turismo y la actividad económica en Cananea, esta ciudad es su casa y estoy seguro de que juntos podremos desarrollar proyectos que beneficien a este sector tan importante, dice el presidente municipal desde su Facebook, a ver, acá dice, otro mensaje del presidente municipal, Eduardo Quiroga Jiménez dice, estimados amigos, quiero a través de este medio aclarar que el anuncio de rentas de departamento que circula en redes sociales a nombre de su servidor, Eduardo Quiroga Jiménez, no estoy realizando ningún tipo de transacciones o rentas de ninguna plataforma digital, les pido a todos que por favor no caigan en extorsiones, no depositen dinero en cuentas desconocidas, ándale, o sea que hicieron un Facebook, un Facebook a nombre del presidente municipal, y un WhatsApp a nombre del presidente también, a ver, o cómo está la cosa, dice, les pido a todos que por favor no caigan en extorsiones, extorsiones, no depositen dinero en cuentas desconocidas, ni entreguen documentos personales a través de Facebook o WhatsApp, no me hackearon, este, volvieron a hackear el WhatsApp al Prezi, dice, si tienen alguna duda, por favor comuníquense directamente conmigo, a través de canales oficiales, agradezco su comprensión y apoyo en este asunto, a ver, ahorita vamos a ver si le hackearon su WhatsApp al Prezi, o qué pasó, o será otro número con el nombre del presidente municipal, ahorita vamos a preguntar, bueno, a ver, en más información esta tarde, publica un boletín oficial el gobierno del estado de Sonora, en su Facebook que dice, el gobierno de Sonora respalda las acciones del gobierno federal para cumplir con la remediación ecológica en el río Sonora tras el grave derrame de sulfato de cobre acidulado ocurrido el 6 de agosto del 2014, les leo el comunicado, dice el comunicado, con fecha 30 de septiembre del 2023, pero hasta ahora lo subieron, ah, bueno, ayer lo subieron a las plataformas digitales, ok, dice, el gobierno de México a través de la CEMARNAT dio a conocer el dictamen diagnóstico ambiental río Sonora sobre el grave derrame de sulfato de cobre acidulado ocurrido el 6 de agosto del 2014, el gobierno federal ha informado que seguirá impulsando acciones para cumplir con la remediación ecológica en el río de Sonora. El gobierno de Sonora, por su parte, respalda las acciones del gobierno federal y compromete totalmente su apoyo para construir una solución plenamente satisfactoria en lo ambiental, lo comunitario y lo productivo ante estos hechos tan lamentables que marcaron a nuestra entidad. Más del boletín del gobierno del estado, dice, estamos convencidos de que la minería debe ser una actividad responsable y respetuosa del medio ambiente y de su entorno social y económico, ya que solo así podrá colaborar efectiva y positivamente en el esfuerzo colectivo para generar desarrollo con justicia y bienestar en Sonora. Así las cosas. Bueno. Así el boletín del gobierno del estado esta tarde. Vamos con patrocinadores y regresamos. Sigue bien informado en 12PM Noticias con Yasmín Islas. Minimol Cananea Minimol Cananea Un lugar donde encontrarás una diversidad de productos y servicios. Contamos con equipos, accesorios y reparación de telefonía celular. También productos anime, libros, accesorios de Harry Potter, de superhéroes, llaveros, funko, gorras y mucho más. Tenemos área de videojuegos con consola PS4, controles PS4 y PS3, Xbox. También le damos servicio a tus consolas. Aquí encontrarás joyería de fantasía, bisutería, accesorios, bolsos y exquisitas fragancias para dama. Además, artículos deportivos para practicar cualquier disciplina, envolturas, bolsas para regalo y detalles para sorprender. Porque somos el lugar que estabas esperando con artículos para toda ocasión. Nos ubicamos en la avenida Juárez, número 244, frente al campo de softball. Te atendemos de lunes a viernes de 10 de la mañana, 2 de la tarde y de 3 a 7. Los sábados de 10 de la mañana, 3 de la tarde. Minimol Cananea, patrocinador de Oro Radio. Soldadura Rodríguez, con más de 25 años de experiencia. Te ofrecemos herrería, trabajos en techos, barandales, tejabanes, puertas y ventanas, hasta grandes estructuras metálicas. Pregunta por tu cotización en lo referente a construcción, electricidad y pintura. Te hacemos el presupuesto sin compromiso. Trabajos 100% garantizados. Marca al 645-107-1861 o al 645-107-6956. Visítanos en la avenida Puebla, entre quinta y sexta este, número 7, en el Cementerio Viejo. Soldadura Rodríguez, patrocinador de Oro Radio. El Granero, el más bello momento, merece disfrutarse en el mejor lugar. En el Granero Salón de Eventos, disfruta de nuestras instalaciones, tu boda, bautizo, piñatas, 15 años, aniversarios, cumpleaños y cualquier reunión o festejo en un ambiente totalmente campirano. También renta nuestra palapa, la grande o mediana, con asador, así como alberca, disponible para tus festejos privados y familiares con reservación anticipada. Te ofrecemos un amplio salón totalmente climatizado con mobiliario, área de cocina y barra. Además, disponibles nuestros caballos de alta escuela para tu sesión de fotos. Estamos ubicados en el kilómetro 69, pasando elegido Zapata. Para reservar, puedes marcar al 6621-570152. Nos puedes seguir en nuestras redes sociales, en Facebook como El Granero y en Instagram como El Granero MX. El Granero Salón de Eventos, patrocinador de Oro Radio. La información al momento, 12PM Noticias. 12 con 53 minutos. Gracias a todos nuestros patrocinadores, gracias al Pico Dulce, a Taquería La Pasadita, Las Marihuanas, a Soldadura Rodríguez, a Nuevo Casa Lugo, a Autopartes Domínguez, al Concretito, Servicios Profesionales de Topografía y Avaluosa, El Granero Salón de Eventos, a Fumitecnica Cananea, a 1111 Cafetería, Minimol, Cananea y AIPET, Instituto Profesional para la Educación y el Trabajo. A ver, que va a pegar el Frente Frío, va a entrar el Frente Frío número 4 en algunas zonas del estado. Ok, dice, producto del Frente Frío número 4, Sonora, presentará este día lluvias aisladas en algunas zonas. Como les decía aquí, para Cananea no, pero bueno, a ver, es pronóstico y el pronóstico dice que aquí en Cananea no va a llover, pero pues ya sabe cómo es Cananea, ¿no? Somos bipolares, cambia de mucha felicidad y al siguiente segundo ya se fue la felicidad. A ver, estoy buscando, aquí está, la app del Weather Channel para ver si ya cambió el pronóstico de a ver si va a llover. Pues no, no, cero por ciento de probabilidades de lluvia, al menos para acá para Cananea, pero que para Hermosillo, sí, a ver, dice, el Frente Frío número 4 se extenderá sobre el noroeste en interacción con una línea seca que se establecerá sobre la frontera norte del país y con las corrientes de chorro polar y subtropical ocasionarán lluvias y chubascos acompañados de descargas eléctricas sobre estados del noroeste, norte y noreste del territorio nacional. A ver, la temperatura en la entidad de Hermosillo oscilará entre los 35 y 40 grados. Órale, a ver, dice, la Sierra de Sonora espera que esta semana temperaturas mínimas oscilen de los 0 a los 5 grados y cuando entra el Frente Frío, ándale, ya a partir de hoy, cuando entra el Frente Frío, pues ya descendió poco la temperatura, al menos a 25, no, pues yo creo que eso, eso de los 5, de 0 a 5 grados, dice la nota, creo que están exagerando un poquito, dice, la Sierra de Sonora espera en esta semana temperaturas mínimas que van de los 0 a los 5 grados centígrados de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, pues habrá que, habrá que buscar más información al respecto porque no, el, aquí el Weather Channel no nos dice nada, eh, no nos dice que vaya a descender la temperatura, segura. No, para hoy máxima de 27, mañana de 28, y soleados, dice aquí, hasta el viernes, dice que hay probabilidades, 38% de probabilidades de lluvia, ah, entonces yo creo que por ahí el viernes entrará el Frente Frío, a ver, vamos a buscar más información al respecto porque esta es nota nacional que, que este, habrá que corroborar en lo local también, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos de información? Ah, pues esta nota del imparcial desborda fervor religioso por San Francisco en Magdalena de Quino el 4 de octubre, ¿no? Se celebra a San Francisco Javier Santo Patrono del Pueblo Mágico de Magdalena de Quino que allá era, ya el fin de semana tremenda fiesta, tremenda fiesta, oye, y hablando de tremenda fiesta subimos también que hubo fiesta el fin de semana acá en Bacuachi, lleno total en Bacuachi, ¿no? El poblado cierra ayer domingo las fiestas patronales en honor de San Miguel de Arcángel con gran afluencia de visitantes que estaba Bacuachi, era un fiestononón y largas filas, ¿no? Ahí subimos alguna de las fotografías a redes sociales, qué buena estuvo la fiesta el fin de semana allá en Bacuachi, mira nada más, carrerío y la gente encantada, bailongo que traían allá en Bacuachi, a gusto, disfrutando de las fiestas, bueno, y todavía hoy y mañana pues se van a observar personas caminando hacia Magdalena porque el día cuatro es el mero día del santo patrono de San Francisco Javier allá en Magdalena, ¿no? A ver qué tal, a ver qué tal por lo pronto el fin de semana porque allá en Magdalena también estuvieron las fiestas a todo lo que era. A ver, dice otra nota, fortaleceremos turismo, esto ya en temas estatales, fortaleceremos turismo y educación en la Sierra Alta, dijo el gobernador del estado. A ver, ¿qué dice esta nota del gobernador? Con la entrega de becas, tabletas, tablets y bicicletas, así como la realización de eventos como el circuito de rodeo, se fortalece la actividad turística regional y la educación de niñas, niños y jóvenes de la Sierra Alta, señaló el gobernador Alfonso Durazo Montaño. El titular del ejecutivo estatal mencionó que para reforzar las acciones académicas en busca de que las y los alumnos de la Sierra Alta de Sonora continúen con sus estudios, se hizo entrega de becas, tablets electrónicas y bicicletas del programa En Bici para niñas, niños y jóvenes de Bavispe, Bacerac y Guachinera. Bueno, vamos con patrocinadores y regresamos. Yasmín Islas informa en 12PM Noticias. 11-11 Un concepto novedoso en cafetería que tú estabas esperando en Canaria. Contamos con un menú que te sorprenderá cualquier hora, cualquier día, cualquier época del año. Deleita tu paladar con un expreso, un americano, un cappuccino o látex de nuestro menú caliente o también disfrútalos a las rocas. Además, de nuestra frappera especial, pide de nuestros distintos sabores y para esos paradares especiales contamos con tés y tizanas preparadas de manera única y especial. Prueba nuestra variedad de sodas italianas. Acompáñalo con lo más exquisito en paninis, toast, sándwiches, ya sea de salmón, jamón serrano, salami, el sándwich 11-11 con la receta de la casa. Saborea un rico desayuno como baguettes, toast, waffles, perfect de yogur y nuestra barra de postres que te sorprenderá. Contamos con un área de reservado, wifi y un bello y cómodo lugar. Con atención que te mereces. Visítanos en Avenida Obregón frente a la fuente de lunes a viernes de 7.30 de la mañana a 9.30 de la noche y los sábados de 10 de la mañana a 10 de la noche. Descansamos los domingos. Ordena por WhatsApp al 645-113-8035. Ya contamos con servicio a domicilio. Pide tu tarjeta de cliente frecuente. Con nosotros el café no es de 10, es de 11-11 Cafetería. Patrocinador de Oro Radio. La tradición en Canalea es el pico dulce. Con muy buenos precios para que disfrutes con amigos, familiares o con quien te sientas más a gusto. Te esperan con todas las medidas de seguridad e higiene para que tu compra sea de lo más segura. Visítanos. Estamos ubicados en Avenida Durango número 12. Abrimos de 8 de la mañana a 11 de la noche. El pico dulce. También está presente Taquería La Pasadita Las Marihuanas. Directo de Imuris a su mesa ofrecemos la rica birria y cabeza. No dejes de probar nuestra especialidad las famosas marihuanas además de tacos y caldos. Pero lo mejor es que las tortillitas de maíz son recién hechas totalmente a mano. ¿Qué esperas para probar las originales marihuanas? Simplemente delicioso con más de 30 años de experiencia en Taquería La Pasadita te atendemos en horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde de martes a domingo. Ven, visítanos. Nos encuentras en cualquiera de nuestras tres ubicaciones en Avenida Sinaloa a un costado de La Llerbería frente al Centro de Salud en la Colonia Centro y también estamos en la calle 8. Nuevo Casa Lugo listos para atenderte con más de 100 mil artículos para renovar el lugar y sorprender a tu familia. Además, todo para el electricista, herrero, carpintero, albañil y en seguridad industrial también tenemos de todo. Además, duplicado de llaves comerciales. Somos la ferretería más surgida de Canalía y la región con artículos de seguridad industrial como cascos, guantes, chalecos y lentes. Estamos ubicados en Avenida Campos Mineros número 1, Colonia Minera 1, teléfono 64533-23156. Nuevo Casa Lugo. Sigue informado en 12PM Noticias con Yasmín Islas. Muchas gracias a todos nuestros patrocinadores y si usted desea ser parte de este selecto grupo de patrocinadores, márquenos al teléfono de cabina 645-1012833 o mándenos un WhatsApp al 645-3040-5501. A ver, más información, información local, esta nota que viene publicada en el mineral.com.mx y firmada por Mariel Arballo. Negocios del Ronquillo esperan buen fin para reactivar sus ventas. Desde el inicio del proyecto de mejoramiento urbano que abarca tres obras, la remodelación de Casa de la Cultura, creación del corredor histórico y la renovación de la Plaza Juárez, los comerciantes del Ronquillo han resentido una baja clientela y esperan la llegada del buen fin para reactivar sus ventas. El comerciante, la comerciante del Ronquillo, Ivón Díaz, expresó que aunque en días recientes abrieron el paso de manera parcial en la avenida Juárez, desde la fuente de la olla no han percibido mayor afluencia de consumidores. Hay que consumir local, oigan, hay que consumir local. Ya están abiertos los negocios ahí del Ronquillo. Dicen, no han percibido mayor afluencia de consumidores, solo ocasionalmente de clientes que buscan artículos para asistir a las fiestas patronales de los municipios aledaños. Señaló que debido a que la vialidad quedó con un solo carril de ascenso, son pocos los espacios de estacionamiento con los que cuentan y prácticamente todo el año han sufrido afectaciones económicas por el cierre de calles, sin que los encargados de la obra les aseguren una fecha de conclusión para este proyecto. Bueno, dijo el alcalde que para noviembre, ¿qué? ¿Octubre más tardar para noviembre? O sea, que ya casito, ya casi. Bueno, sería bueno preguntar otra vez de nuevo, ¿no? ¿Qué cuándo exactamente? porque ya están desesperados los comerciantes allá del ronquillo que ya no hay en la puerta. A ver, dice, los comerciantes esperan noviembre para reactivar sus ventas durante el buen fin y para ello piden que se tenga abierta la circulación en la Juárez de forma total. ¿Ya tenemos fecha para el buen fin? Siempre es como el 14, 15, 16, ¿no? Más o menos. Ya hay fecha. A ver, Víctor, ¿qué día va a ser? Aquí nuestro reportero que nos pase la fecha. Dice, los comerciantes esperan noviembre para reactivar sus ventas durante el buen fin y para ello piden que se tenga abierta la circulación en la avenida Juárez de forma total con los cajones de estacionamiento marcado, señalización y alumbrado, además de poner sus esperanzas en que las renovaciones permitan que el 2024 sea un nuevo año. Bueno, a ver, antes del 2024 y después del buen fin está diciembre, hay que consumir local, hay que apoyar al comercio local, recuerden que el comercio local genera, pues, hijo, le daban a conocer en años anteriores la cifra, la cifra de cuántos empleos generaba el empleo, los negocios locales. Después de la pandemia, fíjate, fíjate que sería buen dato ahí, este, Víctor, con la cámara de comercio, a ver si después de la pandemia siguen generando los mismos empleos, porque muchos negocios cerraron sus puertas en la pandemia, fíjese que, dicho sea de paso y sin tratar de convencer a nadie, muchos de los negocios que sobrevivieron durante la pandemia es porque tenían publicidad, no le voy a decir publicidad con nosotros, tenían publicidad, una de las cosas precisamente que salva los negocios en tiempos difíciles es invertirle en la publicidad, así que ahí se las dejo suelta nada más. Ah, bueno, que el buen fin va a ser aquí en Cananea del 17 al lunes 20 de noviembre. Muy bien, perfecto. ¿Que no es viernes, sábado y domingo siempre? ¿Se va a extender hasta el lunes? Sí, ah, mira, ok, muy bien, pues, consuman local, hay que apoyar al comercio local, por favor. Vamos con deportes con Abel López desde la capital del Sol. ¿Qué tal, auditorio? Arrancamos con información deportiva, vámonos con el béisbol de las grandes ligas porque ya se acabó la temporada y ahora sigue la etapa de la postemporada que empieza con la eliminatoria para después enfrentar a los que ya quedaron sembrados para las series divisionales. Antes, el equipo de la Raya de Tampabella parió 12 por 8 a los azulejos de Toronto con un cuadrangular de la casa llena del mexicano Jonathan Aranda y además Isaac Paredes produce una carrera así que se queda con 98 carreras producidas Isaac Paredes y como quedan las eliminatorias son tres partidos a ganar dos las rayas de la liga americana estarán enfrentando a los Rangers de Texas y el equipo de los azulejos de Toronto estará enfrentando al equipo de los mellizos de Minnesota estos partidos son el martes el próximo miércoles bueno el martes también los cerveceros de Milwaukee en la liga nacional estarán enfrentando a los Deep Back de Arizona y los Philly de Philadelphia harán lo propio enfrentando a los Marlins de la Florida como les digo estos son los que van a ser pues esta eliminatoria tres juegos a ganar dos porque ya están sembrados en la liga americana los Astros de Houston que es gran rival y el equipo de los Orioles de Baltimore mientras que la liga nacional son los Bravos de Atlanta que fueron los primeros equipos en clasificarse y los Doyer también ya están definidos se espera que estas series divisionales ya empiecen el próximo sábado esta semana será obviamente de esta eliminatoria por otra parte en la liga MX también hubo partidos el día de ayer pero que fue la jornada 10 y pues el equipo de Pumas cayó ante la América un gol contra cero en el clásico capitalino el Cruz Azul sorprende y gana dos por uno al Atlético San Luis que estaba como superlíder bueno antes de que la América estuviera ya como superlíder el equipo de la Chiva Real de Guadalajara por lo menos no pierde quedó uno por uno contra el equipo del Toluca y Tigres le ganó a Mazatlán tres goles contra dos así que pues ya esperando la jornada número 11 en la NFL la conclusión de la semana número 4 será el día de hoy los gigantes enfrentando a los halcones marinos de Seattle a las 5 con 15 de la tarde algunos partidos muy interesados interesantes que se dieron en este domingo los vaqueros de Dallas derrotaron 38 a 3 al equipo de los Patriotas los 49 también vencieron 35 a 16 al equipo de los Cardenales y los jefes de Kansas City ganaron 23 a 20 al equipo de los Jet de Nueva York por otra parte también en partidos de preparación allá en Tucson Arizona los Naranjeros de Hermosillo vencieron 3 por 2 al equipo de los Jackies de Ciudad Obregón y ayer se dieron dos eventos muy importantes primero por la mañana muy temprano lo que es la carrera corre conmigo que pues esta carrera es una carrera totalmente incluyente con causa todos los participantes y patrocinadores apoyan para donar sillas de ruedas hechas a la medida y discapacidad de los jóvenes y niños que reciben estas sillas de ruedas y prótesis también y pues la verdad que una carrera con mucho corazón mucha participación ayer más de mil corredores en las calles de Hermosillo y por otra parte ya en la tarde noche la cancha 4 de la colonia Olivares se vio engalanada con la presencia de la leyenda de la lucha libre mexicana Daniel López el satánico celebrando 50 años de carrera en el pancracio mexicano ahí la gente pues se dejó notar la presencia y el amor que le tiene a la lucha libre mexicana porque pues convocó Daniel López el satánico firmando autógrafos fíjense que ya va a cumplir en este mes de octubre 74 años y el señor sigue en activo ya y celebrando sus 50 años de carrera el señor Daniel López el satánico la verdad que muy muy conmovido estuvo él por esta serie de homenajes que le están haciendo en toda la república mexicana les recuerdo el día de hoy era deportiva a partir de las 12 de la tarde muchísimas gracias auditorio todo mundo encantado estoy viendo aquí en facebook y todo subiendo fotografías del bailazo allá en macuachi que se pusieron que se pusieron las fiestas pero a todo arro mira todo mundo ahí subiendo fotografías y hasta videos del del baile a ver antes de irme fíjense que ya algunos candidatos o suspirantes buscan inscribirse como independientes para las diputaciones diputaciones federales a ver dice el imparcial buscan ciudadanos candidaturas independientes a diputados federales órale a ver dos ciudadanos entregaron cartas de intención al instituto nacional electoral el INE en sonora para participar como ciudadanos como candidatos independientes a diputaciones federales uno de ciudad obregón y el segundo de hermosillo el INE indicó que para el distrito tres ubicado en hermosillo recibió la carta de intención de consuelo moroyoki el estatuto está que en requerimiento y el nombre de la asociación civil que representa es siempre de frente sonora hace pues ya ya va a empezar el desfile ya va a empezar el desfile de suspirantes bueno ya me voy me despido con la frase del día muchas cosas se hacen problemáticas por una sola razón el descontento con uno mismo ay que fuerte empezamos la semana ya con frase frase de Ana Freud a ver repito la frase es que Chacon me saca las hace las propuestas de las frases del día dice muchas cosas se hacen problemáticas por una sola razón el descontento con uno mismo ah pues a trabajar para estar bien con uno mismo todo lo que tenemos allá afuera todo lo que como vivimos como estamos como pensamos es el reflejo de lo que tenemos acá adentro ay que fuerte que fuerte Chacon bueno usted está bien informado muchísimas gracias por el favor de su atención se despide usted su amiga y servidora Yasmín Islas buenas tardes buen provecho con permiso pásala bonito agradecemos el favor de su atención durante este recorrido informativo en 12pm noticias 12pm noticias a través del 107.3 FM Oro Radio una estación de Cananea alternativa